hermosos y hermosas bienvenidas a su canal recetas de cocina y más hoy les traigo unas deliciosas empanadas que les van a encantar hermosos aquí están mira mira esta deliciosura de empanada mira te quedan deliciosita esas son de piña les voy a hacer de calabaza y de piña mira aquí está esta delicia muy esponjadita muy deliciosa esta yo ya las preparé ya las desgusté yo para ustedes vamos a los ingredientes hermosos y hermosas calabaza después les traigo les prometo después con la ayuda de dios hermosos que les voy a traer estas recetitas para después juntitas ok porque ahorita pues no no me alcanza para hacer todo junto hermosos es calabaza en mi helada ya la tengo lista ahorita la vamos a hacer puré también una recetita de piña que les tengo por ahí piña natural muy prontito se las voy a subir aunque va a ser piña eso no son cantidades hermosas porque no tampoco las puedes rellenar te voy a explicar no me quiero salir del tema ok bueno vamos a usar las cantidades que tú necesites aquí aquí está después les paso la resta una pizquita de sal tres cuartos de azúcar dos tazas de agua tibia hermosos tibia no caliente tibia que esté tibiecita media taza de mantequilla vegetal eso sí manteca vegetal perdón hermoso me tienen emocionadas por esas deliciosuras manteca vegetal ok media taza tres tazas de harina todo uso esos mozitos aquí está mira yo les tengo para que vean hasta dónde tiene que quedar la tacita al ras no copeteadita ok ya la vamos a vaciar y le vamos a hacer aquí de una vez su cajetito yo así le llamo ok aquí porque aquí vamos a hacer la preparación que sigue ok ya la tenemos lista es la harina todo uso con la que tú usas para las tortillas de harina la que tú se la marca que tú espero que sea harina de todo uso y la quitamos quitamos también esto como les dije las empanadas las que están deliciosísimas aquí están nada complicadito esto la vamos a ocupar para poner aquí ya cuando se la bolita hecha enharinar aquí tú tú partecita donde la vas a hacer esta la vamos a ocupar no tiene que ser cantidad porque nomás vamos a agarrar poquito y la vamos a polvorizar aquí porque esta es una la con permisito bueno por allá está guardadita esta es leche leche evaporada hermoso eso es para bañarles aquí arriba quiero enseñarles también aunque después van a mirar eso es para broncear las aquí para cuando las metamos en el horno es para que te quede esto color delicioso ok esta va a ser para más adelantito lo vamos a quitar de aquí esto no se usa ahorita aquí está el invitado de honar sin esto no te salen tus empanadas ok sin esto no te salen tus empanadas aquí está la elevadura este sobrecito vamos a ocupar un sobrecito para las tres tazas de harina que vamos a hacer de empanaditas ok vamos a usar una cucharada una cucharada pues sopera de vainilla también eso lleva la recetita hermoso ok entonces ya les presenté espero que no se me haya pasado nada entonces ahí les voy a dejar la recetita completa obvio que vamos a usar la bandejita hermosos tienes que tener un palillo como tú le llames un bolillo como tú le llames entonces ya que están mis bandejitas otra cosita mis hermosos como yo siempre del horno a la mesa para mí es mejor usar este papelito ¿por qué? porque así yo las voy a quitar rápido de aquí se las voy a mostrar las vamos a preparar aquí para desgostarla pero si tú no tienes este papelito no tienes que tenerlo nada más tú con tu misma mantequita nomás le das unas bronceaditas aquí verdad hermosito todo a todo eso sí la tienes que broncear no tienes que ponerle harina no pasa nada ok porque son empanaditas y esto es rápido ok vamos a otra cosita no quiero que se me quise nada aquí ya está haciendo mucho calorcito por eso me atreví a hacerles esto porque ahorita con el calor tu levadura se prende rápido mi horno ya está prendido a 300 ok el horno ya tiene que estar prendido para que esté calientito y eso nos va a ayudar muchísimo ok vamos a hacer esto vamos a preparar no vamos a usar toda la calabaza claro que no la vamos a usar toda nada más quería enseñarles mi recetita que esta calabaza está deliciosa muy pronto les estaré subiendo esta recetita que les va a encantar mis manitas ya están muy lavaditas siempre les digo que no importa que la pielecita se te vaya yo hasta la iba a hacer con todo y la pielecita porque está muy blandita ok vamos a sacar esta eso sí hermositas no tienes que echarle nada de líquido porque pues se va a ir adentro de la empanadita y no tenemos que tener líquido de nada ok les aclaro de una vez estas cositas mira que deliciosa de calabaza con ganas de tomármela hasta con un vaso de leche y quedarles a beber las empanaditas pero bueno ya estamos aquí ya no me puedo echar para atrás vamos a hacer el puré eso sí hermoso mira nada más así algo así sencillito rapidito eso se los quise dejar para que miraran ustedes que ustedes pueden preparar su prepa calabacita no tiene que comprar enlatada ahí está ya está con eso está bien aquí dejamos esto porque eso se queda ahí vamos a lo que sigue la harinita ya les dije que esta la vamos a ocupar para después la quitamos de aquí no la necesitamos también todo lo que no ocupamos lo vamos a hacer para un lado ok la manteiga se queda para el último ok si te das cuenta ya hicimos aquí verdad un cajetito que yo le llamo así ok vamos a poner todo va a ser junto hermoso no te compliques la vida que primero la levadura y la pones a que esto y que el otro no 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 aquí todo va a ir junto vamos a poner la levadura eso sí que se vaya todo vamos a poner la azuquita también aquí la pizquita de sal la quise dejar así para que ustedes vean yo lo que agarro nada más lo que es una pizquita así y está también nada más no ocupamos tanto ahora sí vamos a poner la mantequita es al último mis hermosos y la vamos a ponerle esas son empanaditas sin huevitos y nada ok les aclaro no me voy a llevar toda la agüita ahorita vamos a mirar que tanta nos va a quedar pero mi agua está tibiecita no caliente tibia vamos a parar y le damos tus manos ya muy limpiecitas ok entre más calientito está donde tú vivas tu levadura se activa más rapidito ok es muy importante eso para mí creo que ya está bien aquí está la agua que nos quedó quiero que miren que tanta cantidad si no como les digo ahí les voy a dejar pero ahí está la cantidad porque ya con mi manita si ya me puedo mostrarles vamos a agarrar la mantequita hermosos mi mantequita está suavecita mira porque la tienes que dejar un tiempecito así que esté media suavecita ok tampoco la tienes que calentar no hay necesidad porque aquí vamos a amasar de 10 minutos amasadito es suficiente no tienes que amasarla tampoco tanto con 10 minutitos ahora si vamos a darle aquí en la mesita te tiene que quedar así así no se va a acomodar ya solita ok ahorita porque están un poquito yo les digo rebelde está enojadita la levadura ya saben que yo siempre les aclaro si algo pasa que algo pues les enseño también lo que si me pide otra cosita esto me estoró aquí vamos a ponerle aquí nomás poquitita hermosos para que no se le esté pegando tanto en la tablita para eso es esa para para estarla que nos ayude a estarla así nada más para que ella vaya agarrando su consistencia que queremos aunque así te tiene que quedar no te espantes así te tiene que quedar así flojita después ella solita va agarrando su si me le si le tengo que echar harina yo le digo pero como les digo yo ya las hice yo ya las he hecho y se las volví a hacer para enseñárselas allá eso es que vamos a seguir amasando vamos a ponerle la vainilla hermoso no te preocupes aquí vamos a a seguir una cucharadita sojera de vainilla y le seguimos acuérdense que acá tenemos más harina para estarle poniendo aquí media tacita de harina vamos a darle y ahorita les voy a decir cuánto nos llevamos aquí para estar aquí dándole la vueltecita a ella vamos a extenderle otra poquita más de harina eso también es para que te la despegues de aquí mire para eso es también y para ayudarla ya también y ahí se va acomodando ya mire si te das cuenta ya va agarrando su forma que yo quiero enseñarles vamos a ponerle la otra poquita y ya aquí la vamos a dar con la manita para que se presten así nos llevamos tres tazas y me de los mire así quiero la consistencia que se está quedando va a ser insuficiente tres tazas y media de harina tres para preparar la mezcla y una para estarla revolviendo aquí tres tazas para hacer nuestra mezcla y media taza para ponerle aquí para estarla revolviendo ok les aclaro todas esas cositas a mí me gusta decirles mis secretitos y como siempre les digo paso a paso no me gusta esconderles nada si algo nos falla tenemos que aprender todos juntos ok porque es al mejor panadero algún error tiene que pasar esto es lo que queremos así ya no me voy a tratar de despegármela de mis manos y se va a ir a reposar por unos veinte minutitos vamos a quitar muy bien esto mira lo tienes que hacer así y como que la doblas otra vez y como que la doblas así y ya la juntamos para que se vaya a reposar para que te quede de tus manos mira aquí te queda embarradito poquito entonces me la hacemos aquí para que se te despegue de tus manos y esto ya está así como la quiero y ya se tiene que ir a reforzar agarra poquita manteca y ponle aquí donde la vas a poner para que se vaya a reforzar como te digo si donde tú vives está caliente ya rápido se va a prestar púntate tus manitas porque ahorita la vamos a levantar de aquí si te das cuenta ya se presta para que la uses y aprovechar a darle otra voltecita nada más rapidita como que la vas metiendo para que la vas metiendo para adentro miremos para que eso nos va a ayudar después y la ponemos aquí que se va a quedar otra vez muy metequita para que no se nos reseque de acá arriba vamos a poner una servillete y vamos a poner una servillete y vámonos a dejarla aquí cerquita aquí en la estufa hermoso porque aquí está calientito aquí está calientito aquí se va a quedar por 20 minutitos y vamos a mirar vamos a ponerle 30 minutos 30 minutos para que repose ella y aquí se nos va a quedar aquí le da lo calientito y continuamos hermoso hermoso también la tienes si no está tan caliente en tu lugarcito tienes que taparlo con una servilleta no quiero que se me pase nada con usted así la queremos porque ahorita la volvemos vamos a hacer las empanerritas y tiene que volver a dar su su doblete que queremos vénganse aunque hermoso no tiene que estar bien bien como esponjadita si la queremos por ahorita porque tiene que dar su va a subir vamos a llenar aquí la la mesita porque aquí vamos a empezar a hacer las bolitas y aquí ella va a tomar la consistencia que queremos ok vamos a hacerle esto nada más a darle otra dobladita nada más que salga su egresito si es que tiene por ahí y si te das cuenta ya ella está en su consistencia que la tienes que tener ok mire nada más le vas a hacer así dale otra dobladita otra dobladita y te fijas que ella se presta ya ahorita hermoso ok entonces vamos ya a hacer las bolitas hacer las bolitas el tamañito que ya tú la quieras ahí si yo no te puedo decir que tamaño tú las quieres vamos a darle aquí ya hice tú el tamañito que tú quieras y de agua nos echamos una tacita nos quedó una taza de agua esta ya no la ocupamos ok no más quiero aclarar una taza de agua nos quedó eran dos tazas ya nada más le damos aquí hermoso la boleamos la bolita y ya le das aquí y le vuelves a poner más harinita para que se preste a que la estemos usando nosotros ok esto es muy importante todo eso igual al palito tuyo ponte mantequita en las manos tú ya te vas a dar una idea hermoso tú ya te vas a dar una idea ahí cómo vas a usar tus cositas ok nomás te voy a dar mis pasitos que yo vamos a darle no la tienes que dejar tanto porque tampoco se te tiene que inflar tanto porque luego vas a batallar a hacerlas y aquí vamos a estar hermoso aquí vamos a enseñarte cómo otra cosita yo siempre les quiero dar mis tips que me pues que me resultan a mí verdad con mucho respeto para ustedes y tú ya sabes pues qué bueno me da gusto por ti pero si no mira te voy a enseñar algo que yo aprendí no le tienes que poner no porque tengas mucho relleno la vas a llenar de relleno porque a mí me encantan llenas de eso y del otro no hermosa no hagas eso no comete dos errores porque ella dentro del horno ella suele a hervir la mermelada por dentro lo que tú le pongas ya tu relleno que tú le quieras poner coco, mermelada calabaza, arroz con leche ya lo que tú quieras ya tú las puedes rellenar pero en mi caso pues siempre las he hecho de piña con calabaza ok entonces lo que te quiero dar yo mi consejito que nunca nunca no la tienes que llenar tampoco ok así mira lo que es la esquinita de la cuchara la mitad de la cuchara no la hagas tan llena por favor no te la recomiendo ahora para doblarla yo le hago así pero ya esa es también tu decisión como la vayas a ya aquí ya tú te das una idea como la quieres tú pegar ok pero a mí así me gusta hacerlo aquí se me queda una esquinita más grande ok ahora sí la voltearla y acomodarla otra vez saliendo cayendo igual otra vez así se puede mejor igual tu palito y aquí vamos a hacer hasta que las preparemos todas y así te vamos te van a ir se presta tu harinita como te dije tú yo te recomiendo siempre siempre mis consejos que te vayas con el agua como pues uno ya sabe hermosas uno ya sabe ya le aviento el agua que yo deseo que yo sé que me va a ayudar en tu caso no porque como te digo las harinas también no sé que tanto también avancen en otras partes cuida también eso ponle el agua poco a poco vale más que te le esté faltando y te lo esté pidiendo ella por favor ella te está pidiendo la agüita que necesite y así tú le vas poniendo ahora vamos a hacer una de calabaza mira no le voy a hacer no le voy a poner tanta ok ahí está un poquito más ahí está como la mitad de la cucharada no tienen que ser tanto tan y para y para pegarlas tampoco te vayas hasta en el bordo tampoco siempre vete así para cuando le hagas aquí ella se pegue otra vez acá ok pero como te digo ya es tú como tú la quieras hacer y esas son de buen tamaño ya también eso es como tú las quieras hacer poquito más chiquitas o poquito más grandes otra vez y ya se van a ir a reposar no te preocupes porque se van a ir a reposar otra vez ahí todavía aquí seguimos pues aquí sermosas ya terminamos ahorita nada más todavía falta que ella se se quede allá reposando unos allá hasta que ella sí te enseña hasta que ellas empiezan a a doblar su tamañito eso sí como te digo ya tú aquí le puedes nada más hacer así también no tienes que hacerlo así como yo yo porque pues ya me ya se me hace más fácil hacerlo así ok pero ya tú como tú las quieras y eso aquí va a reposar míranos a mí me ha salido aquí vamos a dejarle todavía otra cosita se me olvidó no quiero que se me pase agarra arenita tú para que tú ya nada más hagas esto ok se me olvidó pasar eso pero siempre tienes que darte una idea que si no te presento a veces esas cositas tú agarra la harina esa no tiene que ser mi idea nomás agarra y tú ponla en tu tablita porque ahí tienes que estarlas preparando para que para que no se te pegue la harina aquí porque así se pega ok a mí me salieron 9 vámonos te puse de diferentes unas con la pancita esta para abajo mira como esta está por arriba pero esta es la misma la misma marca que yo le dejé pero le puse con la piecita para abajo y unas para arriba para que veas la diferencia ok vámonos a la estufa a lo calientito vénganse aquí no te puedo decir si 20 minutos o 10 minutos porque no sé aquí está caliente aquí sale caliente es muy importante porque si en tu lugar no es muy caliente es muy importante ponerle un área que sea calientita vamos a taparla espérame oh y falta esto acuérdeme hermosos que yo por andar a la carrita no quiero alargar el videito ok mira esta es la lechita que te dije evaporada ya tú le puedes poner leche de galón con azúcar o esta para mí es más fácil esta porque esta no lleva azúcar ya nada más haces esto eso es para darle un bonito color es para darle un bonito color ok que no te queden tan blanquita si no la tienes pues igual también la puedes hacer así porque yo las he hecho también sin nada y me quedan un bonito color también pero pues ya me hallé también con esto hay que aprender nuevas cosas también ok mira nada más la brochita así con la brochita o con una servilleta si tú no tienes estas brochitas no importa tú con una brochita o con una servilleta ok otra vez estas como les digo aquí yo le voy a dar tiempecito unos 30 minutitos pero no sé cuánto en cuánto me vayan a levantar aquí si no te puedo dar un exacto exacto porque es el tiempecito que tú tengas calientito y ahí se levantan rápido hasta en 10 minutos y es muy caliente donde tú vives y ahorita van a mirar que las vamos a tapar también para darle su tiempecito bien siempre fíjate lo que uno hace para que no se te vaya a ocurrir y aventarle toda la brocha llena de agua de lechita perdón ok ahí se queda hermoso ahora mire lo que voy a hacer para para que más rápido ellas agarren tápala siempre ten tus bolsitas estas son limpiecitas yo siempre las uso así y aquí se va a quedar ella yo le voy a dar tiempecito de todos modos le voy a poner 30 minutitos si en 30 minutitos no han levantado lo que yo tomo yo te voy a avisar siempre me gusta abrirme con ustedes aquí se quedan y continuamos ya vamos a meter ya vamos a meter vamos a darle su tiempecito ya está esta ya está lista para meterse si te fijas como ya se inflaron como queríamos ya debe de quedar así vamos a meterlas aquí si le vamos a poner tiempo vamos a meter esta primero vamos a ponerle 20 minutos aquí en 20 minutos estas se van a quedar aquí para que en lo que ya están metemos estas enseguida y ahorita continuamos ya pasaron mis 20 minutos ya vamos a sacar ya vamos a sacar esta y le damos un tiempecito también estas se van como son menos hay que ponerle también 20 minutos pero ella se tiene que llevar menos y aquí hay que dejarlas que se enfríen las vamos a dejar que queden bien fríecitas y se las presentamos cuando estén ya todas vamos a sacarlas estas hermosos como son menos se llevaron 15 minutos yo me gusta decirles bien como son las cosas ok 15 minutos porque esas son 4 nada más pero mira hermosa mira mira que bonita que bonito hoy están súper bonitas estas mejor miremos están de buen tamaño están de buen tamaño me salieron 10 ah de buen tamaño esas ya están porque son las primeras que sacamos mira ok y mira como te quedan y además mira esponjaditas mira deliciosas mira deliciosas muy esponjadas vamos a partir una mira hermosa mira el colorcito así te vienen que quedan tus empanaditas como siempre les digo yo hermosas tengan mucho mira que delicia de empanadas mira para tu negocio hermosa para que las hagas de negocio mira que rica mira ay ay ni quiero partir las así mira hermosa lo que te quiero decir que tengas mucho cuidado en tu horno perdón porque todos los hornos varean aunque yo sé hornear pero siempre tengo que estar al pendiente de ellas por cualquier cosita ve y chécala prende tu foquito o tú chécala para que no se te vayan a quemar pues aquí hermosa vamos a disfrutar para ustedes que te puedo decir la verdad exageradamente deliciosas te las recomiendo prepáralas mira como te digo son de buen tamaño me salieron 10 empanadas de piña y de pues de calabaza aquí están para ustedes mira hermosa te quiero también mostrar esa porque no me quiero dejar con una dudita está muy calientita como te dije pero mira no aguanto mira mira no sé si la cámara muestra que me estoy aguantando por ustedes hermosos mira qué delicia de empanadas te la recomiendo deliciosa mira el vaporcito mira y la verdad que un sabor delicioso nada dulce sigue la receta paso a paso hermosa por favor mira bien esponjaditas te van a encantar disfrutalas prepáralas y bien calientitas que están muchísimas gracias hermosa y hermoso por estar desde el principio hasta el fin un fuerte abrazo bendiciones no se te olvide hermosa si te gustó este contenido dale dedito arriba hermoso y hermosa dale me gusta toca la campanita para cuando recetas de cocina y más subo una receta deliciosa con mucho amor para ustedes youtube te mande la notificación suscríbete me ayudas por favor suscríbete por favor me ayudas yo lo hago hermosa con mucho amor y con mucho respeto para ustedes de deleitarlos a pesar de que mira mi piecito aquí anda mi piecito todavía pero yo lo hago muy contento para ustedes para que preparen cada delicia de estas recetas disfrútalas prepáralas suscríbeme coméntame pregúntame esto es para servirte nos vemos en el próximo video hermosa sigue la receta fueron 3 tazas de harina y la media taza para polver la tablita y hacer tu empanadita muchas gracias nos vemos en el próximo video de recetas de cocina y más adiós hermosa bendiciones